y bueno me vais a permitir que me tome estos pequeños lujos pero es que son una delicia para el madridismo otra vez j jordi retratado de una manera bestial en twitter de verdad me encanta twitter no sé quién se dedica a recopilar todos estos momentos pero es maravilloso y nos hace disfrutar bueno resulta está j jordi ya sabes que no puedo poneros el vídeo por desgracia pero si queréis verlo en diario así lo tenéis resulta que está j jordi hablando antes de la previa antes del bayern no sé qué no porque ya sabemos quién es levandowski ya sabemos quién es muller pero hoy el mundo tiene que saber quién es memphis de pay bueno justo después del partido sale este j jordi diciendo como haya una buena oferta por un fin de pay por dios que se vaya es que es ese instante después es justo después del encuentro sea realmente ridículo y bueno pues ya sabes el otro día ya quedó retratado con el tema de la europa league el real madrid sergio ramos se la va a tener que comer y ahora se la va a tener que comer otra vez por descontado porque obviamente si memphis de pay es un gran jugador pero vamos a ver que es que no han fichado una súper estrella no es un jala no es un mbappé deslumbró lógicamente hizo buenas cosas tuvo buenas actuaciones pero oiga es como lo de ansufati y vinicius donde iba usted a compararme a dios con los diablos hombre cómo va a ser lo mismo ansufati que vinicius si todavía no ha recorrido ni la mitad de camino de piedras que ha tenido vinicius en su carrera vamos a ser un poquito prudentes y vamos a evitar este tipo de imágenes bochornosas porque es es lamentable cuando lo veis no vamos a ver cómo el mundo va a conocer dios mío a memphis de pay y luego resulta que dice no sé hay una buena oferta que es el arque espectacular en fin disfrutar de verdad os animo a que lo veáis porque es una pasada